¡Eso! ¡Eso! ¡Qué alegría, alegría, alegría! ¡Eso, alegría, alegría, alegría! Ya es viernes, ya comienza el fin de semana, estamos en diciembre, Oriana, ¿qué más se puede pedir? Y en vacaciones... Uy, aún más, ¿se puede pedir? ¿Qué? Miren lo que está aquí armado. Las gallerías del sabor de pan de papaya, pero antes hay que hablar de algo que está buenísimo y es el sabor de pan de papaya. Estabas por cantar enfrente de todos tus amigos y nunca te salió la voz. No quedes mal, juega la mejor y empieza a hacer muecas y hazles creer que no sirve el micrófono. Así no tendrás que cantar esa canción que sabes que no te sale. Juega la mejor con Fanta porque con Más Fanta... ¡Más diversión! Ahora sí, 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 Fanta. ¡Fanta! ¡De la diversión! ¡Más Fanta, más diversión! ¡Más Fanta, más diversión y atención porque vamos a jugar a las cañerías del sabor de Fanta papaya! Y para eso vamos a llamar a Diego Josué Mareño. Su comida favorita es el picante, hincha de oriente, petrolero. Su color favorito, el azul. Tu hobby es jugar fútbol y del programa le gustan las locuras de Marquina. ¡Fíjate, hombre! ¡Fíjate! ¡Ah, de Oriana, dice! ¡Ah, me haces emocionada! ¡Luego la bienvenida a Diego Josué Mareño! ¡Mira, mira, Diego! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Oye, Diego Mareño! ¡Mira, Diego, Diego! ¡Diego Mareño! ¡Silencio, silencio! ¡Va a decir algo! ¡Silencio, silencio, Olivia! ¡Porque va a decir algo, Diego! ¡Hola, satélite norte! ¡Uh, guarde! ¡Eso! ¡Ja, ja, ja, ja! Mandamos un beso, satélite norte, que nos están viendo al norte de la ciudad de Santa Cruz, ¿no es cierto? ¡Así es! ¿Cómo está, Diego? Te puedo decir que tranquilo, pero contento de estar aquí, aquí ante Fe, porque la curiosidad siempre me está aquí, que al comienzo de conocerlo así en persona. ¡Ay, gracias, Diego! Vení, sentate que vamos a conversar un poquito. ¿Más o menos a cuántos minutos de la ciudad está satélite norte? Todo es cierto aquí, Diego. Aquí póngase cómodo. Póngase cómodo aquí en las cañerías. Bueno, Diego. ¿A cuántos minutos de Santa Cruz, satélite norte? Eh, el Trufi, de aquí al segundo anillo, unos 10 a 15 minutos. ¡Ah, no es tan lejos! No, el micro llega como una media hora a una hora. No, no se molesten choferes, pero es la verdad. Es que es mentira. O sea, depende en qué transporte te vayas. Si es micro, ¿cuánto tiempo llegas a tu casa de acá hasta tu casa? Hasta tu satélite. Eso también depende de la hora pico, el tráfico, los feriados. Una hora pico, digamos. Media a una hora. Media hora. De media hora a una hora. Así es. Pues yo trabajo y no ando mucho en micro. Ando en Trufi. ¡Ah! Bueno, Mieguito, a qué se diga, qué hace de su vida, estudia, trabaja. No, lamentablemente tuve un accidente del año 2012 en Satélite del Norte en moto. Ajá. Y de él estudio y me dediqué al trabajo para poder superarme, claro. Y entonces me dedico a lo que es soldadura general. ¡Ah, soldaduras! Así es. O sea, que usted es bueno armando tuberías, cañerías y todo aquello. Ahí estoy con unos cuantos amigos que son plomeros, pero me estuvieron enseñando un poco. Oye, si no tiene nada que ver, ¿verdad? ¡Nada que ver, Martínez! No, pero es que las personas que se dedican a estos trabajos de soldar y demás, obviamente tienen conocimiento también en cañerías y tuberías. ¿Por qué no? ¿Sí o no? Claro, por los tubos. Defienda, defienda su trabajo. En Colocal Baranda, ahí introduce todo lo que es cañería. Ahí está. Ah, ya. Claro, pero uno conoce, pero eso de cañería, uno, diferentes modelos como tubo, en té, en codo, eso, nosotros nada que ver. No es nada que en Pierre Solano. Ay, estoy viendo un tatuaje gigante. ¿Dónde está su tatuaje, Diego? En el pecho, mirá. Mira, como el de Maluma. Como el de Maluma. ¡Wow! Oye, ¿y por qué se hizo esa... Es un tribal, ¿qué es? Bueno, ese fue, cuando tengo unos 15 años, siempre me agarra lo que, la farsanteadura, de andar en moda, bueno, en fin, me dijeron que ese tatuaje representa la, la, desde que era uno ahí, uno indio, era el primer hombre del monte, no sé qué es lo que es aquel. Claro, tiene una historia. Tiene una historia. Exacto. Daban, daban, daban temor, daban temor a su, a su prójimo. Ajá. Con que tatuaje, ah, ese tiene tatuaje, ese ve un poco más fue... Es más rudo. Es más rudo. Exacto, yo me veo un poco rudo. Eso quiso demostrar rudeza, ¿no? Sí, exacto. Ok, y vino acompañado de alguien, de su novia, ¿dónde está? Vino acompañada de mi linda y hermosa hija, que tiene 5 meses y mi señora, que tiene 20 años hasta allá. ¿Dónde está? Ahí está, mirá, se vino con la familia. ¡Ay, qué lindo, un aplauso, mi linda y hermosa hija! La familia de Bebeto. Bueno, vinieron a apoyar a Diego. ¿Y cuánto tiempo tiene su bebé? Cinco meses, en la tía. Cinco meses. ¿Cómo se llama? Yaslin. 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 Exacto. Bueno, Diego, ahí está. Entonces, Diego tiene el apoyo, ya tiene más o menos conocimiento del juego, así que le deseamos muchísima suerte, pero llegó la hora de conocer a su rival, a su contrincante. Ok, Martina, por favor, presentalo vos. Vení, Diego, por este lado vamos a conocer a su rival. Su comida favorita es el talladín, es hincha del tigre del programa, le gustan los juegos, su hobby es jugar fútbol y su color favorito es el negro. Con ustedes, John Midori Ponce. ¡Dale, Johnny! ¡Hola, Johnny, Johnny! John, John. Vamos, vamos, John. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, John. Vamos, John. Vamos, John. No, no, es dentro. Hola, ¿qué tal Bolivia? ¿Qué vuelvo? ¿Cómo es? 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 ¿Qué vuelvo a salir, no? Hola, ¿qué tal Bolivia? No, 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 no. Con ustedes, ya pues, ya pues, John, John, por favor, le pido. Por favor. Entre con alegría, con entusiasmo. Con ustedes, John. ¡Con ustedes, John! ¡Con ustedes, John! ¡Eso! ¡Buenas tardes, Vivo Tones! ¡Eso, John! ¡Buenas tardes, Lory! ¡Hola, John! ¿Cómo están? ¡Bienvenido! ¿Cómo estás, John? Muy bien. ¡Ay, silencio, silencio! John va a decir algo a todo el país. Algo, pues, John, cualquier cosa, algo bonito, unas palabritas. Saludos a la cuchilla. ¡De ahí ven! ¡Eso! ¡Saludos a la cuchilla! ¡Sientese por acá! ¡Bien, Diego! ¡Se va, Diego! ¿Qué estás paseando por ahí, Diego? ¡Estás paseando! ¡No sé! ¡Estás conociendo el estudio! ¡Estás conociendo el arbolito! ¡Ay, no me hace caso, Diego! Bueno, John, ¿se vino preparado hoy? ¿Está con ganas de ganar? Con ganas. ¿Ha visto los premios que se puede llevar hoy a casa? No. Son tres premios y eso también le va para nuestro amigo Diego. De consuelo eso. Diego, John, el premio de hoy es un espectacular tablet. Ese es el premio de hoy, pero tenemos premios acumulados y es un celular Galaxy, un Samsung Galaxy y un reproductor DVD para que puedan disfrutar de sus películas y un reproductor DVD para que puedan disfrutar de sus películas, de sus viajes. Si aquí nuestro amigo Diego se demora media hora en llegar a su casa, pues esto le viene al pelo. Va a poder disfrutar de una película o de bigote en DVD y así poder entretenerse mientras llega a su casa. ¿No, Diego? ¡Ay, tiene televisor también! Así que chicos, les deseamos muchísima suerte. ¿Quieres decir algo antes de empezar el juego? ¿Mandar saludos? Mandar saludos a mi familia. ¿Vino la familia hoy? ¿Algún amigo? ¿La novia? Mi primo me acompañó. ¿Dónde está el primo? ¿Dónde está el primo? Ya pues, primo, tiene que hacer barra, primo. ¿Qué es eso? ¿Por qué está tan apagado, dormido? Tiene que alentar al primo. No puede ver bien. Bueno, aquí dice que es hincha del tigre. ¿Usted es de la Ciudad de La Paz? No. ¿Pero es hincha del tigre? ¿Por qué decidió ser hincha del tigre? ¿Por su papá? Bueno, solo me gustó por Chumacero. Ah, por Chumita. Me gusta como fue. ¡Vamos, Chumita! Un saludo para Chumacero. Bueno, chicos, ¿preparados entonces? Nos ponemos... Atención, pónganse de pie, chicos, de aquí en el medio. Porque tenemos que jugar a las callerías del sabor de Pantapapá. Y tenemos que decir que este juego está controlado. Y superguitado por la autoridad del juego, la ANJ. Y para eso nos acompaña en esta tarde la doctora Regina Tuero. Nuestra notaria de fe pública. Muchas gracias por estar presentes en esta tarde con nosotros. Atención, por favor, chicos, tienen que entrar algunas indicaciones, Marquina. Claro que sí, Diego. Tiene que estar siempre por el medio. Siempre por el medio. Acá. No pueden armar la cañería por fuera. Siempre tiene que estar por acá. Por dentro de ahí se da la mano antes de empezar. Este es el punto de salida aquí, chicos. Vengan por acá. Y son ocho minutos que ustedes tienen para tratar de armar la cañería. Cada uno tiene treinta fichas entre bases y los tubos. Y tienen que utilizar todas las fichas. No puede quedar ni una afuera. La cañería empieza desde acá y tiene que llegar hasta la jarra. Y el primero que llene la jarra de Pantapapá ya será el ganador. Muy importante que hagan conexiones bien fuertes para que no existan fugas. Cae una gota y quedan eliminados. Vamos, Oriana. Cuando decimos cañerías del sabor Pantapapaya. Vamos, chicos. Cañerías del sabor Pantapapaya. Empezamos con este gran juego. Ahí está Diego. Lleva todas las bases de una. La tiene clara Diego. Experiencia en soldaduras. Yo creo que le va a ir bien. A ver, ahí está Diego llevando ahora los tubos. Vamos, muchachos. ¿Quién ganará esta tarde, Oriana? Son tres premios para el ganador. Tres premios fabulosos. Así que, chicos, a ponerse en las filas. ¿Quién va en marcador? Tan solo ha transcurrido 28 segundos. Ahí está, Luis. Vino la familia entera de nuestro amigo Diego. También, ¿cómo se llama el otro competidor? Ahí tenés la ojita, Martina. Sí, aquí está. Ahorita te digo, ahorita te digo. Memoria de corto plazo. John, John. John, John, John. Y bueno, John vino con su primo. Vamos, Diego. Vamos, John. Tiene que hacerlo rápido. Vamos, Ori. Vamos, vamos, chicos. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué haces, Oriana? Arrumbando las gallerías del sabor de Pantapapaya. Y aquí en el público te cuento, todos se mueren por cantar la canción de Pantapapaya. ¿Quién va primero? No, el señor que está de camisa ladrillo puede ser camisa naranjita. ¿Usted, señor, se anima a cantar? Yo creo que él se anima a cantar la canción de Pantapapaya. Para mostrarles cómo es que se hace, Oriana, que es la que mejor canta, la que mejor le sale la canción, le va a enseñar. Con ustedes, Oriana, canta la canción oficial de Pantapapaya. Ahí va, ahí va, escuchen. Pantapapaya, gallerías del sabor. Y quiero una pata que sea papayita. Pantapapaya, gallerías del sabor. Con Pantapapaya, fue la mejor. Eso, muy bien. Señor, buenas tardes, ¿cuál es su nombre, señor? David Cornejo. David Cornejo. Sí. Señor Cornejo, ¿estás preparado para cantar? Sí, sí. Canta la canción oficial, el señor Cornejo. Vamos, ya. Pantapapaya, alegría y sabor. Pantapapaya, para todo Boliviar. Eso. Pantapapaya, a disfrutar todos aquí. Eso. Oye, lo hizo muy bien el señor. Aprendan, aprende, Glenny. Aprende, Gabo, Melissa, que nunca se anima a cantar. Uh, Melissa, por nada más, pásala el micrófono. A ver, ¿qué? Va a cantar, Melissa. No, se va a escapar, se va a escapar. A ver, ¿quién más puede cantar? La amiga del rastastá. 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 Oye, ¿cómo anda la competencia, Diana? Tiempo y marcador. Tan solo ha transcurrido 2 minutos 38 segundos. Vamos, muchachos. Están imparejitos, mirá. Bien parejitos. Están bien parejitos. John y Diego. Vamos, John, vamos, Diego. John Rambo. Así se llamaba Rambo, ¿no? No, no sé. John Rambo. Maluma, ¿dónde está el Maluma de bigote? Papaya, cañería del sabor. Panté a papaya. Juega la mejor. Panté a papayita. Panté a papaya, cañería del sabor. Hoy son tres premios que alguien se puede ganar. Qué buena, qué buena. Vamos, Diego, vamos, John. Buena, 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 buena. Ahora, vamos, chicos, hermanos, las cañerías del sabor de Panté a papaya. Son tres premios espectaculares. Un celular, una tablet y también un DVD portátil. Oye, Oriana, ¿sabe silbar? No, no sé, te cuento. Nunca le pregunté, ¿no? No. A ver, intento, por favor. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, mi. A ver, el silbido de Oriana. Malísima, Oriana. Malísima, no me sale. Es muy importante saber silbar, Oriana. Si no, se te van los taxis. Se te van los taxis. Se te van los taxis. A ver, Marquina, a ver, la canción de Panté a papaya. ¿Un silbido tranquilo o quieres uno fuerte? No, no, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Ya, va. Ahí va. Muy bien. A ver, me sale. No me sale mucho. Hay que practicar, Oriana, hay que practicar. Chicos, ya estamos en la mitad del tiempo. Cuatro minutos, treinta segundos. Apresúrense. ¿Qué pasa con Diego? Está midiendo ahí algunos coditos. Vamos, Diego. Está sacando piezas. ¿Qué está haciendo, Diego? Basta. Basta, por favor. Basta. Basta, Diego. Ahí está Diego. El chico del tatuaje del tribal. Vamos, John. John Rambo. Oye, ¿cómo andan sus cañerías? ¿Cómo andan las cañerías de Diego, Ori? Usted que tiene mejor vista. Bien, bien, anda bien. La cañería de John, en realidad. La de Diego ahí está. Le falta un poquito. Vamos, chicos, tiene que apurar. Cinco minutos, chicos. Solamente les quedan dos minutos nada más para terminar cada uno de su cañería. Ya son seis minutos, Oriana. Cinco. Ah, cinco. Vamos, muchachos. Rápido, rápido. Acelere. Se le acaba de caer uno de los tubos a Diego. Ay, ay, ay. Vamos, 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 vamos. Por favor, chicos. Apresuren, apresuren, Diego. Diego creo que se puso un poco nervioso y anda... Botando todo. Todo. Vamos, chicos. Yo creo que está más sereno. ¿Dónde está la esposa y la pequeña niña de cinco mesecitos de Diego? Ahí le hacen el aguante a su papá. Ay, mirá, sabe ver, mosa. Se me quita, ya despertó. Jazleni. Jazlin. Ay, Jazlin. Jazlin. Vamos, chicos. ¿Cuánto tiempo, Oriana? ¿Cuánto tiempo queda? ¡Seis minutos! Ya nada más seis minutos. Estamos entrando a la recta final. De las cañerías del sabor de su alta papaya. Todavía hay tiempo. Pero tienen que apresurarse, chicos. Vamos, vamos, vamos. Apresúrense. Un reproductor DVD portátil, un celular y una tablet. Son los tres premios para el ganador de hoy. Ahí los chicos muy concentrados. Se demoraron un poco, Oriana. A ver si lo logran. Porque es ahora donde ya deberían estar verificando las conexiones para abrir el grifo. Se atrasaron un poco. Vamos, Diego. Vamos, Diego. Vamos, Diego. No se olvide de su colito ahí, que se le cayó, Diego. Tienen que utilizar todas las piezas. Quedan solo un minuto, chicos. Solamente un minuto. Entramos. A los siete minutos. Vamos, apresúrense, chicos. Ay, 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 ay. ¿Quién ganará, Ori? Todos muy atentos. La doctora también verificando cada movimiento de los participantes. Esperemos que hoy se vean los tres premios. Falta un codito ahí, falta un codito ahí. John, ahí, abajo. Lo va a poner al final, me imagino, Ori. Uy, le faltó uno a John. ¿Dónde, dónde va a colocar ahí? Siete minutos, treinta segundos. Al otro lado, vamos, vamos. Apure, John, John, apure, apure, apure. Vamos, va a abrir, va a abrir, sí, va a abrir. En cuanto abre el grifo ya no puede tocar la cañería. Abre y ya no puede tocar. A ver, ya abrió. Hay que esperar. Y a ver, ojalá que no haya... ¡Ay, no! ¡Cierre, ahí, cierre, cierre, cierre! ¡Cierre, cierre! Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Tiempo! Tenía que armar todo esto. Mirá, le faltó. John, 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 John. Estaba bien, pero ¿por qué se apoyó acá en el momento que hizo la operación? Se le vino la cañería abajo. Bueno, chicos. Un aplauso para estos dos participantes. Mirá, le faltaron todavía piecitas a nuestro amigo Diego. Bueno, despídense. Gracias, John, de verdad, por venir. Despídense de los dilotones de su primo que lo vino a acompañar. Chao. Chao a todos. Ok. Dieguito, gracias por venir. Gracias a usted por la invitación. Y, bueno, lo intenté. Al menos tengo la fuerza y la valentía de haber venido aquí a concursar. ¡Eso! ¡Bien! Bueno, Dieguito, gracias, chicos. Gustazo conocerlos. Gracias, Diego. Y ahora quiero decirles que hay tres premios, tres premios que se van acumulando. Así que, chicos, ustedes tienen que mandar sus datos personales al teléfono que aparece en este momento al pie de pantalla para que la producción se comunique con ustedes y vengan a divertirse, concursar y llevarse todos los premios a casa. Así es, chicos. Vamos a ir a una pequeña pausa, pero al retornar tenemos más diversión. Aquí en Pico, ¿dónde, chicos? ¡Bailando! ¡Vamos, vamos, vamos, yo! ¡Regresamos! ¡Oh, continuamos bigoteando y atención porque les tengo una muy buena sugerencia de la mano de Cris, porque aquí están las azucaraditas. ¿Qué? Porque sus hijos necesitan el alimento ideal para empezar el día con energía y vitalidad. Nada mejor que las azucaraditas de cereales Cris. Azucaraditas es el cereal hecho con sabrosas hojuelas, en base de harina y de maíz. Y con su fórmula exclusiva las puedes disfrutar todos los días. Te invitamos a roquear tus desayunos con las azucaraditas de cereales Cris. Azucaraditas es un producto del grupo... ¡Venado! ¡Azucaraditas Cris! ¡Vamos contigo, Ori! ¿Qué tienes por ahí? ¡Atención, tengo una super! ¡Súper consejo para todos los chicos y chicas que nos están viendo y les encanta calzar los mejores calzados, obviamente, junto a Bata. El regalo para la familia en un solo lugar. En tus tiendas Bata encontrarás calzados para toda la familia en diferentes modelos que serán el regalo ideal y perfecto para estas fiestas. Para damas calzados Mary Claire, para los más pequeños de la casa los zapatitos Bumble Camer, para los varones calzados KS y Urbano, para los deportistas están las zapatillas Power y para los más jóvenes están los calzados North Star. Además hermosas carteras que serán el delirio de toda mujer. En esta fiesta no buscas más el regalo para la familia en un solo lugar. Y en las patas, ¡Felices fiestas! ¡Bata, camina a la vida! ¡Sigui, patata! ¡Ven, así que ya lo saben! ¡Bata, de yata! Estos zapatitos de baba... ¡Ay, Martina, son los que tienen así lucecitas! ¡Qué bonitos! ¡Qué lindo! Tienen las princesitas también y para los chicos igual están... Ah, este no tiene el número, pero son de los Avengers. Es espectacular. Ese rosadito lo llevo para Niki. Para la Niki, mirá, que está lindísimo. Bueno, vamos a continuar con más y vamos a jugar ahora. ¿Algún juego didáctico con algún ingeniero? No sé, Oriana, no sé. No sé si es un juego didáctico de alguno de los ingenieros del programa, pero apareció el pulsador y parece que hay juego. Creo que hay un tercer ingeniero que quiere incursionar en este ámbito. Señor Carlos Marquina, señorita Oriana, debido a la ausencia de estos dos individuos que dicen ser quienes realizan los juegos acá, la producción se vio en la obligación de poder crear este juego para el deleite de ustedes y el público en su casa. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, ingeniero Nakamura! ¡Qué vergüenza, ingeniero Gabo, alias Garnica! Y ahí, ya ahí está parado, mira, ya ahí está parado. Dice, ¡ay, qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, dice él! ¿Y acaso presentó hoy un juego Garnica, alias Gabo, Pastor Falso, Calatayut? ¡Ah! ¡El soporte! A ver, a ver, quiere hablar, quiere defenderse. ¡Ah! ¡Hable, hable! ¡Hable, hable! ¡Forocito! Y el torno, lo escuchan. ¿No le decías qué pasa que tuvimos un problema? Señor Nakamura, igual estuvo en una junta, yo acabo de llegar y... ¡No! Hablamos a la junta de ingenieros y le digo, señor ingeniero, amigo, y me dice, ¿qué pasa? ¿Y será que nos puede ayudar con un juego? ¡Claro que sí! Y nos hizo un juego nuestro colega ingeniero. ¿Y a quién le dices a vos, disculpe? Es de un ingeniero anónimo. ¡Oye, espera! ¿Quién se escondió allá? ¿Quién se escondió? ¡Nuestra productora! ¿Qué hace por ahí? Oye, ¿qué pasó ahí? Era Gasparín. ¡Era Gasparín! ¡Oye, como Gasparín! ¡Mira, mira, mira! ¡Nuestra productora, nuestra jefita! ¡Carlita Martínez! ¿Qué hace ahí, Carlita Martínez, nuestra querida productora? Oye, si Carla... Es la paseada, dice. Si Carla Martínez está ahí, nuestra productora, ¿quién está dirigiendo el programa, Oriana? ¡Oh, por Dios! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Ahora sí, hola, hola. Ahí está la pequeña mini pedestal. Tengo el barco en manos de la mini pedestal. ¡Ya voy! ¡Ya va, ya va, ya va! ¿Qué? ¿Terrucho? Bueno, continuemos, por favor. Señor Gabo, alias Garnica, Ofinagua, Calatayud. Díganos, ¿qué está sucediendo? ¿Dónde está el ingeniero Nakamura? ¿Dónde están los peones cachimanes? Ustedes ya firmaron un contrato, tienen que presentar todos los días juegos didácticos. Gabo Garnica. No, claro, si lo entendemos bien y como le vuelvo a repetir, como firmamos un contrato, la empresa nos mandó a un taller de ingeniero. Entonces, lo que tuvimos que hacer es, como le digo, para no fallar el día de hoy, y hacer una llamada y el señor Anónimo, el señor Anónimo nos ayudó a hacer un juego. Oye, Identikit, Identikit dice mentira. Oiga, ¿no quiere aprovechar Gabo Garnica y hacer un, no sé, predicar, hablar algo con el público que está ahí atrás? No, 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 gracias. No, está bien. No, gracias. Identikit, usted que está ahí atrás, de fondo. Quiere filosofar, Identikit. Por eso no nos dio la frase. Vamos a hacer algo que nunca hicimos en el programa. Cuando estamos ya a punto de terminar. ¿Qué pasó? No, no, no pasó nada. No, nada, sí. ¿Qué pasó? Identikit, le damos la oportunidad de que en este momento nos dé la frase célebre. Identikit, adelante. La frase célebre. Ay, la frase célebre. A cargo de Identikit. ¿De qué te ríes, Oriana? Contame el chiste, compártelo. No, 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 espera, espera. Que hable, por favor, Identikit, primero. Se mata de risa, Oriana, y no sé de qué. ¿Qué está pasando ahí? No, 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 por favor, que hable, Identikit, la frase. Lobo, lobito, ¿qué estás haciendo? No, que hable, por favor, Identikit, buenas tardes. ¿Cómo está? Bienvenido a la frase motivacional. Adelante. 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 Identikit, adelante. Adelante. Sí, Identikit. Adelante, Identikit. Adelante. Oye, ¿qué pasó, Identikit? La alegría es naranja. Sonríe, la alegría es naranja. Pero, ¿acabo yo de decirle eso? Por favor, Identikit, ¿qué está pasando con usted? A ver, vamos, nuevamente, una frase para hoy viernes. Tenemos invitados de lujo de la ciudad de La Paz que han llegado. Vamos a ir. Están emocionados por estar aquí en Bigoto y ustedes... Hay gente, hay gente que vino a nada más a escuchar su frase célebre, Identikit. Mire, la señora de al lado dice, sí, vine atentamente. Usted, ¿qué vino al programa? A ver, pásenle. Tengo una. Tengo una. Ahí está, ahí está. Ahí, ahí, ahí va. Los ojos se hizo para mirar, las manos se hizo para escoger, la cabeza se hizo para pensar y el corazón se hizo para amar. ¡Guau! 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 ¿Y desde aquí puedo ir a darle un beso? ¡Ay, ay, ay! En la mejilla, obviamente, ¿no? Le va a dejar entonces ahí su... Bien, bien, me encantó, me encantó. Su labial color negro azabate. ¡No, azul! ¡Ay! ¡Ay, oye, me encantó esa frase! ¡Su día de suerte! ¡Me quedó en mi corazón! Sí, los ojos se hicieron para ver, las manos para escoger, y la cabeza y el cerebro para pensar. Y el corazón para amar. ¡Qué profundo, Diente Kid! ¡Qué profundo! ¡Me encantó, me encantó, me encantó! Bueno, ahora sí, después de esta frase célebre de Diente Kid, prosigamos. Ok. Ninguno de los dos ingenieros didácticos, ni Nakamura ni Gabo, lograron hacer el juego de hoy, por lo tanto la producción se encargó de realizar este juego. Pavarotti, ¿en qué consiste el juego de hoy? El juego es muy sencillo, querido Marquina y Oriana. Consta de la siguiente manera, ustedes tendrán que estar en la parte posterior del estudio, donde está el LED, en todo caso, y ahí va a aparecer una serie de dos fotografías. Estas dos fotografías harán alusión al título de una película en particular. Ah, película, solo película. Película. Exactamente. Lo que ustedes tienen que hacer es relacionar las dos fotografías y la persona que crea la respuesta correcta, tendrá 30 segundos para descifrar, correr hasta adelante, tocar el pulsador y vertir la respuesta. Bien, me parece muy bien. Ya, pero antes el público tampoco, no puede decir nada, ¿no es cierto? El público tiene que quedarse callado. Completamente callado. Les digo que las fotografías aparentemente no tienen ninguna relación entre sí, así que depende mucho de su agilidad mental y conocimiento de películas. Ay, ay, ay. Bueno, vamos, vamos. Ok, listo. 30 segundos en pantalla. Vamos con la primera película. Ella. La pantalla LED en tres. Antes, antes. El perdedor. Dígame, ¿qué va a pasar con el perdedor el lunes? Tiene que hacer un... Un baldazo de agua fría, Oriana. Listo. ¿Un baldazo de agua fría? Está haciendo calorcito, está haciendo calor. Yo digo que haga una selfie nota. ¿Una selfie nota? O un selfie desafío. Es que le cuento que va a haber selfie nota y el lunes va a haber de las cuatro selfie notas de I Love, Sever, Oriana y Mía, va a haber un perdedor. Y el perdedor de ahora de los dos le acompaña a ese perdedor. Ok, me parece. Correcto. Perfecto. Perfecto. A partir de que aparece la fotografía en el LED, tienen 30 segundos para correr y vertir la respuesta. Ya. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien. ¿Lista, Oriana? Lista. ¿Listo, Marquina? Listo. Crodómetro en pantalla. Y vamos con la primera en 3, 2, 1, adelante. Corren los 30 segundos. ¿Es película esto? Es película. Tienen 20 segundos. Oriana Fiorella, paramos el cronómetro. Señor Pavarotti, ¿qué pasa si Oriana se equivoca y responde incorrectamente? Puede contestar usted. Muy bien. Si Oriana se equivoca, tiene la chance usted. Oriana Fiorella, la respuesta es... ¡Harry Potter! ¿Perdón? Harry Potter. Harry Potter. Mejor no le digo si está bien o está mal. Señor Carlos Marquina, ¿la respuesta de ustedes? Está claro, chicos. A ver. Está claro, no hay dónde perderse. ¿Qué? Ahí vemos una reunión de amigos y por este lado vemos un logo de Facultad de Derecho. Entonces, ¿qué es eso? Quiere decir que son abogados, por lo tanto, por lo tanto la película es El Abogado del Diablo. No, no, no. No, no. Ya sé, ya sé. ¿Puedo decir? ¿Puedo decir? No, no. Vamos con derecho. La respuesta es Amigos con Derecho. No es El Abogado del Diablo ni Harry Potter. Harry Potter. Ya, vamos a hacer que esta sea de práctica. Por favor. Ya, ahora sí entiendes. El Abogado del Diablo. Oye, Harry Potter estaba peor, Oriana. No, aquí es El Abogado del Diablo. A partir de este momento empieza el juego de verdad. ¿Les parece? Qué divertido. Muy bien. Vamos con la siguiente película en 3, 2, 1. ¡Adelante! Señor Carlos Marquina. Ahora sí, muy fácil. Acá tenemos a Bob Marley y ahí unas esponjas. Juntamos Bob Esponja, entonces sería Bob Esponja. ¡Ja, guau! ¡Correcto! ¡Vamos! ¡Sí! Yo había pensado otra cosa. Primer punto para Carlos Marquina. Buena, buena, buena. Vamos a ir con la tercera, en este caso la segunda. La segunda película en pantalla, 3. 2, 1, ¡adelante! Fácil, fácil. ¿Qué? ¿Está fácil? Fácil, linda. Silencio. Señor Carlos Marquina, paramos el tiempo. Exactamente, el nombre de la película es La Vuelta al Mundo. ¡Ah, ya sé, ya sé, ya sé! Toque el pulsador Oriana. Toque el pulsador Oriana. El Capitán de América. ¿Perdón? ¿El Capitán América? ¡Correcto! ¡Ah, porque es un Capitán América! ¡Empate! ¡Ah, ya sé, ya sé, ya sé! Vamos con la siguiente película, por favor. Ya. A ver, a ver. En pantalla, en 3, 2, 1, ¡adelante! ¡Listo! Señor Carlos Marquina, la respuesta es... Ahí miren, ese es un libro, es evidente que es un libro. Acá tenemos una selva, por lo tanto es el libro de la selva. ¡Correcto! ¡Punto para Carlos Marquina! ¡Ay, me ganó! Vamos a correr, eh. Muy bien. Vamos con la siguiente película. En 3, 2, 1, ¡adelante! ¿Seguro? Esto, ¿pero qué son esas cositas? 20 segundos. ¿Qué son esas cositas? Que alguien me explique, por favor. 5. ¡Ay, mira, ¿por qué? O sea, ni la sabés. ¿Qué, cómo que no voy a saber? A ver, señor Carlos Marquina, su respuesta. ¿Esta, pero son fichitas? ¿Qué son estas cositas? No, 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 nadie le diga. La respuesta, señor Carlos Marquina. La respuesta, directo. ¡Claro! ¡Ah, ya está! Ya está, Oriana. Dale, dale, decilo. ¿Cuál es? Las fichas químicas. Las fichas químicas. Señorita Oriana, por favor, salve este momento. ¿Cuál es la película? ¡Ay, me quiero morir! 1, 2, 3, 4, 5. ¡Wow! ¡Ah, ya sé! Ya sé, ya sé, ya sé. Carlos Marquina, usted ya no tiene chance. Oriana, me di cuenta cuando contó. ¡Wow! ¡Qué gil! 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ya, ¿de una vez? No, no sé, no sé. ¿Está segura que no sabe? No sé, no sé. Bueno, de cierto para los dos, la película era el quinto elemento. Oye, por favor, que ponga un número. Esto nos confundió muchísimo. No, 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 ni idea. Ahí se me ha estado de... ¿5? 5. A un quinto, claro, a un quinto. ¿A un quinto? Claro, porque ¿qué es esto? Ya. Ya fue cabrero. El quinto parcial, 2 para Marquina, 1 para Oriana. Vamos. Vamos con la siguiente película en 3, 2, 1. ¡Adelante! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. El señor de los anillos, el señor de los anillos. ¡Correcto! ¡Empate! Vamos con la siguiente película, por favor. Hay que pongan a Nicolás ahí. ¡Ja, ja, matos a Len! ¡Felícula en 3, 2, 1! ¡Adelante! Oriana Fiorella, la respuesta es... ¿Juego, papá, jugando con papá? Esta es la selección boliviana, Oriana, ¿no? Nada que ver, a ver. ¿Papá? ¿Papá? ¿Jugando con papá? ¿Jugando con papá? Señor Carlos Marquina, su respuesta. Entrenando a ser papá. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Correcto! Entrenando a papá. Entrenando a papá, no entrenando a ser papá. Uy, 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 sí. Bueno, sí, me corrigió la producción, está bien, es incorrecto. Entrenando a papá, ¿verdad? ¡Claro! Seguimos empate, vamos con la siguiente película No era que terminaba de ser papá la película, estoy seguro ¿Listo Oriana? Lista, lista, lista Listo Carlos Marquina, vamos con la siguiente película En 3, 2, 1, adelante Oriana Fiorella La naranja mecánica Señor Carlos Marquina, su respuesta Claro, ahorita mismo Dale, dale Claro, está bien, ahorita se las doy Permitido estacionar, dice Oriana, ¿no ves? ¿Hay que decir permitido estacionar? Su respuesta, Marquina Es un tecito de naranja, es un tecito de un jugo de naranja Ahí está una naranja, entonces Permitido estacionar, aquí Dale, tu respuesta Ahí está Naranja Acá Ya, 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 fuera del lugar No, no pasan naranjas Incorrecto para ambos ¿Cuál era? La película era E.T. el extraterrestre E.T. E.T. Comuníqueme con Cabrera, por favor Por favor Comunique inmediatamente con Cabrera ¿Cómo es posible? E.T. Pues ya, era que ponga un T, pues ahí hay una naranja Es un T de naranja, es un T Y es la naranja mecánica Y al lado hay una E Entonces es E.T. No, ya, este es el colmo El colmo del colmo, por favor ¿Quién va a suponer, pues, que este es un T? A ver Y en realidad eso no es una naranja Es un T, a ver Es un T, uuuh Es que... Ya mismo con Cabrera, por favor Vamos con la siguiente película En tres, dos, uno ¡Adelante! Oriana Fiorella, la respuesta... Iron Man Es Iron Man Y hierro Y los tipos ahí Iron Man La respuesta de Carlos Marquina El hombre de acero Incorrecto para los dos Es gigante de acero Ah, son más altos que los edificios Es que yo lo relacioné con Iron Man Ah, gigante Seguimos empatados Bien, bien Vamos con la siguiente película Retornando a sus lugares No sé Ya, vamos Quedan solamente dos Vamos con la siguiente Tres, dos, uno ¡Vamos! ¡No se va! ¿Qué? Carlos Marquina La respuesta es... Miren Ahí hay una guerra Y ahí hay una galaxia Por lo tanto, ¿qué sería La guerra de las galaxias? ¡Correcto! Punto para Carlos Marquina Vamos con la última Todavía tiene chance de empatar Oriana Y forzar a un desempate Vamos con la siguiente Tres, dos, uno ¡Adelante! Oriana, Fiorella Karate Kid ¡Correcto! Míralo aquí Tenemos un empate La última para desempatar Y saber quién estará cumpliendo la penitencia el lunes Acá, acá Acá No hay trampa No estoy diciendo trampa Vamos con la película Ya puede Ya puede Tres, dos, uno ¡Adelante! No apretó No apretó Ahora sí Ya, respuesta ¿Qué está ahí? Ángeles ¿Sí o no? Ángeles Y acá Ángeles de amor Señorita Mar... Señorita Oriana Ángeles Los ángeles de Charlie ¡Correcto! La ganadora es Oriana Fiorella ¡Argando! ¡Viva! 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 ¡Viva Marguina! ¡Viva! ¡Viva! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con tu hermanito? ¡Charlie! ¡Tri amor! ¡Te estoy en este amor! Oye, nunca me afectó tanto perder Oriana De verdad quería ganar este juego Quería ganarlo Bueno, el día lunes Tendrás que someter con el perdedor Ya está bien Alguien me va a acompañar Y estoy seguro que va a ser O Aguilover o Eber Porque vamos a tener el baldazo de agua fría Le vamos a poner un poco de hielo más De hielo El lunes Alguien me acompañará Puede ser Oriana también La peor La peor selfie nota Usted identifica y se solidariza conmigo ¿Quiere cumplir la penitencia conmigo? Ya se trae ropa entonces Se trae ropa Se trae ropa ¿Alguien más se quiere solidarizar? Melisa Lagarto Coco Glemi Nadie Aquí Diego Diego No De satélite norte Ahí se viene Bueno entonces Como tenemos Tiempo para decir Lo hacia la finota de lunes Vengan chicos Vengan ¿Dónde está Ilover? ¿Dónde está Ilover? Se fue a Ilover ¿Se fue a Ilover? Ah no Se fue a Ilover Bueno entonces le pasan el dato Le pasamos el dato Penitencia por nada más Entonces Quedamos en eso Oriana Yo ya perdí Pero Ahora si yo pierdo el lunes En mi selfie nota Porque la peor selfie nota Va a recibir la misma penitencia Si yo pierdo Son dos baldes para mí ¿Ya? ¿A qué? Ahora Ah no serían cuatro Pues Oriana Porque una es esta penitencia Y si pierden la selfie nota Los tres ganadores Me echan balde Pero Estoy seguro Que alguien va a perder No seré yo Entonces el lunes Tenemos que traer una selfie nota Ya saben como son las selfie notas Pero hay que ponerle algo divertido Algún tema en particular Algún tema libre Que sea libre Una selfie nota Libre pero divertida Pero dentro de la selfie nota Tienen que pedir Tienen que pedir Que les inviten algo No sé Hacerse invitar algo En la calle En la calle En la calle Donde sea Hacerse invitar algo Y ¿Qué más? ¿Puedo acotar algo? Por supuesto señor Pavarotti ¿Le parece si en la selfie nota Se hacen invitar algo Y aparte de eso Se hacen pintar bigote? Pintar O sea Nosotros mismos Que ellos entrevisten a alguien O busquen a alguien Que les pinte unos bigotes Ellos a nosotros Ellos a ustedes Muy pésima su acotación Pavarotti Pero podría ser ¿No? Un bigotito al final Claro un bigotito Para despedirnos Me pinta el bigote Y ya listo Puede ser sí Pero algo más divertido Más chistoso ¿A alguien se le ocurre algo A ver Identikit Usted que también Se le ocurren buenas cosas ¿Qué quisiera ver Dentro de la selfie nota Identikit? Un gato No un gato no Otra cosa Interesante No sé Ya una de las frases Célebres de Identikit Ahí está Una de las frases célebres Y escúcheme bien señora Que le esté entrevistando Escúcheme bien esto Y le manda una frase De Identikit Ya me parece Dijo muchas Ya ya Listo eso Y en la peor selfie nota Entonces el día lunes Me acompaña Al recibir el baldazo Ya Me parece Espectacular Le pasa el dato a su amigo Trato hecho Trato hecho Perfecto Trato hecho Muy bien Y antes de irnos al corte chicos Les quiero dar una excelente sugerencia Porque ahora pueden disfrutar De las sopas instantáneas Maruchan Que tienen en diferentes presentaciones Puedes encontrar la de pollo La de queso Y si estás buscando una comida Súper rápida y delicioso Y cómoda para tu billetera Solo necesitas A huir viendo Tres minutos Y tus deseos son instantáneos Lleva las exquisitas sopas Maruchan En sus 10 sabores De presentaciones Paso y volta Las encontrarás En supermercados Mercados Y también tiendas de barrio Maruchan Las mejores sopas instantáneas Hechas en Estados Unidos Y listas En 3 minutos Maruchan Maru, 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 maruchan Deliciosas sopitas instantáneas Hechas en 3 minutos Que ricas Muy buenas Ángeles Ángeles de amor Ni existe esa peli, ¿no? No No Claro, ¿cómo se me ocurrió? Ángeles de Charly Oye, pero muy buenos los juegos Muy buenos Felicidades al señor Cabrera Muy bien No me digas que Cabrera también quiere ser ingeniero Parece que sí El ingeniero Cabrera Y vamos a ver si se consigue un peón cachimán Podrían haber ya tres ingenieros de los juegos didácticos Tres, tres Ever, no quiere ser el peón cachimán de Cabrera Bueno, vamos a una brevísima pausa Y ya volvemos con más Bigotes Tienen que vestirse como ellas Bailar para ellas Y ser graciosos para ellas Y todo por Conseguir su media naranja Ah, supe que esta noche me iba a enamorar 12 Corazones Cada sábado a las 23 horas Solo por ReUno Comer dormir Smart Repetit 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 Digo Smart, intensamente conectado Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT Digo Smart, intensamente conectado ¿Te gustó tanto que lo verías una y otra y otra vez? Revive los mejores momentos de Bailando por un Sueño Cada domingo a las 17 horas Orré 1, el canal de la alegría Top 1, sábado y domingo, desde las 15.30 Porré 1, el canal de la alegría Y aquí están las mejores helados del país Helados, PIL Y atención porque la promoción de PIL te dejará helado Helado, helado Si te dicen que una promo te dejará helado ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Un camión que llega a tu casa y te deja una heladera llena de helados? Bueno, ahora sí es posible gracias a Pil. Helados Pil te trae una promo que te dejará helado. Gana una de las 50 heladeras Pil con dos llenados de producto gratis en un año. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Solo busca el código que viene en ellos y regístralos en nuestra página web www.heladospil.com.bo Te lo repito, www.heladospil.com.bo Crea tu perfil y logra congelarte la mayor cantidad de veces. A más códigos ingresados, más posibilidades tienes de ganar. ¡Helados Pil te dejará helado! Así que ya lo saben, es la promoción que está espectacular. Me guarda el de Aruba. Este de Aruba es mío, ese de Aruba es mío. El de Perfrut para mí, por favor. Este de Perfrut para Oriana. El de Frutilla. Riquísimos helados Pil. Bueno chicos, llegó el momento de... Último momento exclusivo. Venga, Eber, Eber, ¿qué pasó? Aquí me dicen que está muy fóme lo de las... ¿Qué? En ver si... El idioma chilena. El chilena. Quiere decir que está medio aburrida la selfinota. Entonces vamos a acotar algo más. Dentro de la selfinota, en cualquier momento de la entrevista, uno de nosotros tiene que sacarse el zapato y empezarse a rascar el pie. Arrascarse. En media selfinota. En plena selfinota. En plena selfinota. Eso más tienen que incluir. Entonces la rascada de pie, tiene que haber una frase célebre de Identity Kid. Y hacerse invitar algo. Y hacerse invitar algo y para finalizar el bigotito. Cuatro cosas, dificultades, cuatro dificultades para la selfinota. La peor, selfinota. El lunes, Valde de Agua Fría. Suerte los tres ganadores. Valde de Agua Fría. Ay, ay, ay. Valde de Agua Fría, claro. Claro, y ojalá que haga frío. Van a ser tres, van a ser tres Valde, porque va a haber un perdedor y los tres ganadores, Valde. Valde y Valde. Gracias, Eber. Que le vaya muy bien, que tenga un buen fin de semana. Gracias al público, yo lo visito. Gracias, bigotones. ¿Cómo se llama su novia? No, Baitiari. Baitiari. Le montamos un saludito. Bueno, y ya saben, mañana Orihanita estrena su programa de radio. ¡Esto! Radioactiva, así que todos los bigotones vamos a estar ahí presentes de 8 a 10 de la mañana. Voy a estar presente ahí porque me invitó, voy a ser su primer entrevistado. Así es, Marquina. Estrenando su programa, así que le deseamos toda la suerte, vamos a estar apoyándola. Es un nuevo emprendimiento de la pequeña Santamontes de Orihanas, sé que le va a ir espectacularmente bien. Gracias. Así que mañana no se pierdan, bigotones, el gran estreno de este programa que se llama... Abierto los sábados en Radioactiva 91.9 junto a Yesenia Pérez. Oye, y va a haber así un sectorcito donde van a hacer preguntas indiscretas, cosas así, para que me prepare. No, 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 totalmente un programa totalmente sano. Son chicas con filtro. Chicas con filtro, exactamente. Me alegro mucho. Bueno, entonces mañana nos vemos en el programa de Ori. Y yo antes de despedirme quiero agradecer la tienda que me viste todos los días aquí en el Comercial Norte, pasillo 2, local 62. Ahí está mi tienda, donde está la colección Marquina Gamer, todo este tipo de poleras, pantalones, las encuentras ahí. Así que tienes que apurarte antes que se acabe. Local 62, pasillo 2 en el Comercial Norte. Muchísimas gracias. Y ahora sí nos despedimos. Así es, nos vamos a despedir. Quiero mandar un beso enorme a todos los bigotones que nos siguen tarde a tarde. Y nos vemos el día lunes para bigotear. Gracias público por venir. Gracias a todos los bigotones de todo el país. Gracias a la producción que hace posible este programón. Que tengan un excelente fin de semana. Nos reencontramos el lunes 4 de la tarde para gritar con más fuerza. ¡BIGOTE! 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 ¡Suscríbete al canal!